vamos a la liga de Baddy ¿Es como en el puente penitenciario? sí, es como en el puente penitenciario es como en el puente penitenciario Este es el nuevo puente cuando fuimos al puente penitenciario bueno ese de los puentes penitenciarios es viejo pero nuevo a mi su tiempo, es que el de nosotros el de nosotros fue el viejo ¿que lo que? oh y, no es el puente penitenciario este es el puente penitenciario El chingón No hay comida mexicana Gracias.